Es uno de los grandes cerebros que ha producido Guatemala, de aquellos prominentes personajes que ponen en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. Hablamos de Giovanni Reyes Ortiz, nacido en el barrio de la parroquia, zona 6 de Guatemala, el 5 de febrero de 1956. Desde muy pequeño, demostró poseer grandes aptitudes e inteligencia, siendo un niño de los barrios populares de Guatemala, pero considerado pronto como un joven prodigio. Ingresó por medio de una beca a una de las más altamente reconocidas escuelas de Latinoamérica, la Escuela Nacional de Agricultura ENCA en Bárcenas. Ahí consigue no solamente graduarse como perito agrónomo con las más altas notas, sino demostrar liderazgo al ser electo presidente del Consejo de Alumnos de dicha escuela. Sus altas notas le permitieron obtener una beca para estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se gradúa de ingeniero agrónomo. En Guatemala se desempeñó como subgerente técnico del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, director ejecutivo de la Comisión Internacional contra la Roya del Café, además fue fundador de CIPREDA. Gana la prestigiosa beca Fulbright del Senado de Estados Unidos para estudiar una maestría en la Universidad de Pittsburgh, en donde obtiene los títulos de Maestría en Desarrollo Económico y Social, Especialización en Estudios Culturales de América Latina, Especialización en Política Financiera Internacional. Luego, el Banco Mundial o beca y obtiene un doctorado en Economía para el Desarrollo, especializada en análisis de políticas públicas y matemáticas económicas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En su tesis doctoral contribuyó el Premio Nobel de Economía de 1978 Herbert A. Simon. Tiene certificados graduados de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y del HEC de París, Francia. Fue director de Naciones Unidas en Venezuela, director del Sistema Económico Latinoamericano CELA y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Colombia. Ha sido profesor distinguido de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, director de doctorado y director de Estrategia y Negocios Internacionales de dicha universidad y donde radica actualmente. Ganó el Premio Literacy Award Emerald Publix de la Universidad de Harvard en diciembre de 2020. Ha publicado más de 1.200 artículos de divulgación y más de 100 artículos científicos en revistas especializadas, además de 9 libros en temas de economía y administración. Es Google Escola número 1 mundial en Planificación Estratégica, Gerencia Estratégica, Negociación, Política Económica, Integración Económica. Y ahora, el doctor Giovanni Reyes pondrá todos sus conocimientos y esfuerzos al servicio de las familias guatemaltecas en pro del bienestar de nuestra amada nación. Partido Bien.